No parla en catalán, parla en mayúsquil. NIRVISH, timo de NIRVISH. Yo lo que venía a hacer aquí, más que nada, es a churrar, a beber, a ver a Guillermo el taxista, y a ver a Burdel Evario, nada más. A mí lo de Ariatresis me da igual todo. A mí el rollo esto de los vectores y esas cosas, la boca esa sacando cosas, a mí se me da igual. No tengo ni idea de nada si el porfolio es falso, si son todos trabajos de otra peña. Mira cómo me ha venido de bien y estoy aquí. Puta madre.